Fue una historia de Barahona, se está repitiendo en otras provincias. Igual lo hemos visto en la Romana, lo vimos en Alto Mayor, en Bonao, en Poca, en todo el territorio de la República Dominicana, le estamos diciendo a nuestros adversarios que pueden ahorrarse las primarias, porque es la historia de Barahona, con la fuerza del pueblo. ¡Gracias!